Estamos en el Museo Malvinas, que fue el primer museo de Malvinas de la provincia de Mendoza. Todo tiene que ver con Malvinas. Los colores de la ropa que se usaron, el poncho, la chaquetilla verde oliva. Tenemos la pala de Lineman, donde hicimos los pozos que nos salvaron de los bombardeos, de los combates. Tenemos municiones, casco de guerra. Tenemos el jarrito de acero, donde calentábamos de cocido. Teníamos las pastillas de alcohol, donde calentábamos la comida. Esto no lo comencé yo, lo comenzó Mauricio Calvo, cuando estaba en la escuela primaria, creo que sexto, séptimo. Hoy ya es papá. Y fue juntando elementos, folletos. Después empezamos a conseguir de otros veteranos, de otros museos, elementos. Se creó el Museo Malvinas por decreto. Y el 21 de noviembre pudimos inaugurar la sala de materiales y una biblioteca donde tenemos más de 180 libros de Malvinas. Escrita por veteranos, por periodistas. Inclusive tenemos libros que hablan de Malvinas, Argentina, desde hace 80 años. ¿Todo esto por qué? Porque algo que sucedió, aún hay testigos vivientes como los veteranos. Nos vamos yendo de a poco. Casi todos los días hay uno que se va a cumplir guardia arriba. Pero vienen los chicos jóvenes que no vivieron o vivieron que sus padres le contaron algo. Entonces esto es historia viva. Porque Malvinas son argentinas y serán argentinas. Aunque estén usurpadas, aunque estén ocupadas, aunque no tengamos la fuerza para ir a recuperarla de nuevo, siguen siendo argentinas. En un lugar que vienen, no pasan 10 minutos, pasan 40, 50 minutos porque charlamos, contamos lo que pasó, lo que sentía el soldado en el frío, en el pozo, en los bombardeos. Pensar en sus padres, en su mamá, en una comida caliente, en un asadito, aunque parezca estúpida, en un asadito caliente. Y se quedan impresionados y hacen preguntas. Nosotros hablamos de que escribíamos cartas, recibíamos cartas y hoy al chico de escuela primaria hay que contarle que es una carta. Inclusive muchos preguntan si no teníamos WhatsApp o celular. Es una nota de color, pero ellos ya nacen con esta tecnología. Entonces les muestro el teléfono que teníamos, que teníamos que tirar un cable por el medio del campo y generalmente por los bombardeos se cortaba. Y han pasado muchísimos turistas, veteranos, inclusive tenemos el motor completo, turbina, motor de un avión Mirage de combate. Y hace poco recibimos un cañón Bofor Bitubo que estuvo en el conflicto de Chile, en Ushuaia, después estuvo en la Patagonia apuntando hacia Malvinas. Estamos ubicados frente a la plaza en Roca y Paseo de los Andes, abierto todos los días de 7 a 1, pero hay un número de teléfono donde me pueden llamar y se abre de noche, de día, domingo, sábado. Es nuestra misión seguir malvinizando por aquellos que quedaron. Como que nos dicen, flaco, volviste, yo no pude. Contarle qué pasó en Malvinas. Gracias. 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 Gracias.